Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala realizarán dos eventos en la ciudad capital con la finalidad de mostrar su creatividad e innovación. La primera actividad organizada por alumnas y alumnos de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia es una muestra fotográfica denominada Tlaxcala Mágico a efectuarse el próximo 23 de abril a las 10 horas en el Museo de la Memoria. La exposición está integrada por 16 imágenes que narran la grandeza del estado, paisajes, su gente, oficios, el color de la fiesta, tradiciones y la rica gastronomía. Por otra parte, estudiantes de Ingeniería en Diseño Textil y Moda presentarán el jueves 25 de abril a las 17 horas la pasarela Make It Work en la esplanada frente al Museo de Arte de Tlaxcala. En ambos eventos, las y los jóvenes mostrarán los conocimientos adquiridos. Por ello, los docentes invitan al público en general a estimular con su presencia el esfuerzo y habilidades de la comunidad estudiantil. Para Corazis Noticias, Edith López.